Pónganse de acuerdo, ¿a quién van a vendar? ¿Ustedes a quién van a vendar? A ver. ¿Te vas a vendar tú? A Jen. Ok, Jen Quesada va a ser la vendada por los hombres y por las damas, perdón, y por los caballeros DJ Sammy. Mira, Daniel. ¿Qué pasó? Esto está como cuadrado. Esto está como cuadrado, ¿por qué? Sí, estos dos. Sí, ellos se querían vendar juntos, yo lo sé. Ah, ok. Yo nada más voy a dejar eso ahí. No, por favor, Elizabeth, llévate a DJ Sammy y lo colocas ahí. Ven, sí, lejos, lejos, porque... Y ahora vamos a llevar a Jen. Ahorita Jen se nos vende del grupo. No, todavía no. Sube un escalón. Jen, déjalo nervios, Jen. Ok, buen equipo. Ahí estamos. Es de frente. Dejamos primero que perciben las damas, ¿les parece, caballeros? Vengan ustedes dos. Adelante, adelante. Claro, mujer. Ok. ¿Están listas entonces? Asistencia, vámonos. Vamos entonces. Entonces, necesitamos un micrófono para el equipo femenino. Ok. ¿Es el Ricky que podemos usar? Ricky, permítame un segundo, mientras que ellas juegan. Ahí están. Es pestaña. Estamos listas. Las pestañas de Jen. Estamos listas. Colocamos el tiempo en pantalla y decimos, aquí se habla español. Primer personaje. Tengo que decirle las palabras. Sí, quién es, cómo. Eh... El abayarde. Eh... El abocallero. Sí, muy bien, muy bien. Qué rápido, wow. Rapidito, ¿ah? El príncipe de la canción. Efra Reyes. No, no, no. Príncipe de la canción. José José. Sí. Perfecto. Wow. Ni yo no hubiese sido buena. Ja. Ja. Ja, mi amor. Espérate, que yo te perdía. Amerigüe. Amerigüe. ¿Quién es este hombre? ¿Famosísimo? ¿Quién es este hombre? ¿Famosísimo? Ah, sí, sí, sí. Desde los años 80, merengue, de nuestro país clásico. Siempre usa un sombrerito. Es de la guardia de los 80. El motor. ¿Qué mueves? Bum, bum, el motor. Bum, bum, el motor. No, 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 espérate, espérate. El motor. Siempre anda un motor. Peri, peri, peri. La canción del motor. Pero canta un chico. A ver, a ver, a ver. Peri, peri, peri. Johnny Ventura. ¿Ah? Johnny Ventura. No, no. Merenguero, sigue. Sí, sí, sí. Te estoy diciendo más. Ay, espérate. Ay, dale, Candela. Candela, palo, pie. Espérate, no escucho. Un buen motor. Tú tienes un buen motor. ¿Qué, qué, qué? Un buen motor, Tarina. Un buen motor. Un buen motor. Cuéntale. Ay, mi mano. Es el nombre de tu cirujano plástico. Carajo. ¿Qué, qué? ¿Qué es eso? No, 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 no. A ver, qué referencia. Ella era natural hasta ese momento. ¿Qué es esto? Creo que ella prefería perder ese punto. Todas nos retocamos. Póxima. Ella nunca lo dijo. Todavía no has dicho, no has dicho. Ella lo dijo. Dijo el nombre, pero no el completo. Sí. Dijiste. Pero sí dijo. Sí, lo dijo. ¿Cómo se llama ese cantante? Aramis. ¿Pero qué? No sé. No, no, ella no quiere llegar. No, pero ahí se debe haber menos. Aramis Camilo. El apellido de la que te hacen las extensiones. Mentira. Camilo, sí lo dijo. Aramis Camilo. Vamos, próximo. Ay, ay, ay. La soberana, la soberana. Fefita. Yes. Bravo. Muy bien. Ajá. Guau. Ay, Dios mío, qué desagradable. Lo viven acabando en las redes. Se escribe, se escribe. No el lapicero, es... Lápiz con cien. Eso. Bravo. Oh, guau. Es el espacio, ¿eh? Sí. Y porque dice que es desagradable. No, no, no. No, ya eso. El que dijiste ahorita del merengue. Ajá. Caballo, el caballo. Johnny Ventura. Eso. Bravo. Yes, mira. Tornado. El amor de música en vivo. El ícono de todos los tiempos. You are not alone. Wow. Ay, Michael Jackson. Eso. Claro. Muy bien. Residente de los Estados Unidos de color. Donald... Ah, no, perdón. Barack Obama. Ese de color colorado. Ya, yo, porque lo vamos a decir. La diva del merengue. No, ya, tiempo. Tiempo. Tres minutos pasados. Yo te lo quito. Espero, de verdad, espero que hayan anotado todos los aciertos, porque yo no sé cuántas hicieron. Todos. Siete aciertos. Ok. Ya, calma, calma, calma. Yo tenés minutos. Pero calma, calma, calma. Ahora ustedes están listos, muchachos. Por allá, DJ, ¿están listos? Mira, tú tienes un micrófono, ¿eh? Estamos ready. Y empezamos. Vamos. Tiempo. Juan Pablo Duarte. Eso. El autor de Rápido y Furioso. Vin Diesel. Beso. El caudillo, tirano de aquí del país, que fue presidente. Trujillo. Bien. Vamos, te has sentiado. Sabe, ¿no? Me fui ahí, espérate. Ah, espérate, la que canta Azúcar. Celia Cruz. Sí. Me la tiraste joven ahí, no la estaba conocida. Presidente de Estados Unidos, que sale en un billete de dólar. John Kennedy. No. Tiene una calle. ¿El qué? Una calle, una avenida. La capital de los Estados Unidos. Capital de Estados Unidos. Joel Washington. Eso. Yo, yo dije, yo dije. El jugador dominicano, primera base de Boston Red Sox. El Big Papi. David Ortiz. Muy bien. Mejor jugador de la NBA, te lo voy a decir. LeBron James. No. No. Stephen Curry. No. No, de los tiempos antes. El 23. Ah, de los tiempos antes, Michael Jordan. Sí. Merenguera de tiempo antiguo con grandes glúteos. Oh. Ella canta de todo. Baladista. Mira, merenguera. Con B de vaca. ¿Eh? Con B de vaca. No, 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 no escuché lo que tú me dijiste. Cantante de balada. De la época de Antonio Río. La Mayrita. No te pases. Con B de vaca. Pero que B de vaca. Y Tiana. Bien. Pero él está diciendo las letras. Yo no dije, ajá. ¿Ese no es el nombre? ¿Quién es ese? ¡Chiqui Haddad! ¡No, no! ¡Querida! ¡Sigue! ¡Querida! ¡Dime cuando tú! ¿Cómo que se llama? ¡Dime cuando tú! No te acuerdes. Se llama como el padre de la patria, el primer nombre. ¡Mamá! Es que es medio raro, medio mariposa de antes. ¡Loco! El primer nombre del padre de la patria, ¿cuál es? Esto se va a acabar. Juan. Y sigue. Esto se va a acabar aquí. Juan, Juan. ¡Ah, no, claro! Dime cuando tú vas a volver. Yo no dije nombre. Él dijo Juan. No se la sabe. Esa no. ¡Está perdiendo el tiempo! ¡Mexicano! ¡Mexicano! ¡Querida! ¡Juan José! ¿Qué sé yo? ¡Juan José! ¡Juan José! ¡Juan José! ¡Juan Gabriel! ¡No, él dijo Juan José! ¡Tú no lo dijiste! ¡Él dijo Juan José! ¡Juan Gabriel! Sigue. Uno de los padres de la patria, el primer duarte. Sigue. De los tres. Ramón Matías Meya. ¡No! Francisco Rodríguez Sánchez. ¡Sería el cuarto! ¡Sería el cuarto! ¡Juan José! ¡Juan José Reyes! ¡No, no, José! ¡Pero! ¡Emilio Pruvón! ¡No, no, no! ¡Sería el cuarto padre de la patria! Este es el cuarto. ¿A qué cuarto? Aquí hay una avenida larga también. ¡Gregorio Luperón! ¡Eso! ¿Qué fue? ¡Sí! Me la pusiste en China y espérate que ahí sí no sabemos qué es eso. Que conste que Daniel Salcos ayudó. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡René Castillo también! ¡Eres un tramposo! ¡Señores! ¡Señores! ¡Una cosa que les voy a decir! Bueno, hay fotos como esta. Como esa. Esa era Cleopatra. Que hay que ver quién... ¡Ajá! ¿Tú sabías quién era? ¡Sí! ¡Cleopatra! ¡Eres un trampadora de una nación, mi amor! ¡Cleopatra! ¡Cleopatra! ¡Cuántos Cleopatra no había fotos! ¡Atención, atención! ¡Ubícate! Para mí, Cleopatra de otra forma, pero está bien. ¡No, mi amor! ¡Atención, atención! ¡Sí! El conteo final dice que los caballeros le hemos quitado cinco puntos por René Castillo y tenía el zarco de estar soplando. Y aún así, quedaron en diez. Llevaban quince, quedaron en diez. Y por tres le ganan a las chicas. ¡Cleativo! ¡A las chicas! ¡Mira! ¡Yo no estoy... ¡Está puesta!